¿Qué es la situación del dengue? Bueno, hay una explosión de casos de dengue. Estamos en un brote histórico, no solo en la Argentina, sino en todo lo que es con los sur. En América Latina la situación del dengue es grave. Como todos los años, el dengue y otras enfermedades como el Zika y el chikungunya vuelven a ser el centro de atención. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que los contagios no dejaron de aumentar en las últimas cuatro décadas hasta llegar a calificar el 2023 con el año con mayor cantidad de contagios de toda la historia. Pero, ¿qué hay de nuevo en la ecuación que enciende la alerta en los especialistas? Aumento de la humedad y el clima cálido producto del cambio climático no hacen más que empeorar la situación. Si hay mayor humedad y mayor calor, hay mayor reproducción de mosquitos, de la EDC y el que transmite la infección. Si, vos fijate, acá a nivel mundial, este verano que nosotros estamos pasando fue el verano más cálido en la historia en la cual se tiene el registro, décadas y décadas. A fines de marzo de este año, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que América Latina y el Caribe vivirán probablemente su peor temporada de dengue, favorecida por la combinación del fenómeno El Niño y el cambio climático, lo que hace que el virus comience a comportarse de forma inusual, llegando a categoría de endémico por primera vez en 2023 aquí en la Argentina. ¿Qué significa endémico? Que vos tenés muchos casos en febrero, marzo y abril. Bajan luego los casos pero no desaparecen tradicionalmente. En décadas anteriores el virus no circulaba en invierno. Ahora tenemos amplias regiones del país donde el virus es endémico. Y lo mismo pasa en Brasil, en Paraguay, en Bolivia. Y la pregunta que emerge es, en un contexto donde según la OPS hay 500 millones de personas en la región con riesgo de contraer dengue, ¿qué puede hacerse? Conocer al enemigo sería lo primero. El dengue no se controla solamente con repelentes. Hay medidas que son barreras para controlar el vector. Y esas barreras son acondicionar las casas, por ejemplo, a través de mosquiteros, tratar que el medio ambiente de su casa esté descacharrizado, es decir, que tenga condiciones de no acumulación de agua. Y adentro de la fumigación, los larvicidas en diferentes lugares para bajar la cantidad de mosquitos. Y dos grandes medidas que no están en discusión. Mejorar el acceso a la salud y un sistema de vacunación efectiva. Los gobiernos de la región, ¿qué pueden hacer? Tener políticas claras. Ahí es importantísimo la presencia del Estado y la política de los ministerios de salud de la nación. Desafíos planteados por una problemática que aumenta cada año y que no promete dar marcha atrás, sino que se robustece con el cambio climático. Gonzalo Bañez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.